Pero lo fundamental que ha dicho es que Putin hizo una jugada magistral y que si él hubiera estado, esto no ocurría. Ahí hay dos mensajes. Una, ¿qué es lo que está detrás de Putin? Está los intereses. Yo no tengo empacho en admitir. Son los intereses. Yo no voy a decir legítimo o no. Los intereses del imperio ruso. A los que se quiere, digamos, menguar, impedir desarrollo, como quieran. Frenar, castigar. ¿En beneficio de quién? De los intereses que afecten los rusos. En Alemania, la empresa que ha financiado el gas ducto ruso está presidido por el canciller, el que fue canciller alemán era, que es de la socialdemocracia alemana. Presidente de Gazprom. Ese me imagino que no le gusta esta guerra de la represalia contra Rusia. Porque hay poderosos intereses alemanes detrás de ese plan gasífero para Alemania y para toda Europa. Ahora, que se pongan de bocone a estar ahorita en el coro de CNN y todas esas porquerías de los informadores. Escucha, hablan de una invasión masiva. No la hay. Hay operaciones militares puntuales que buscan, lo ha dicho Putin, hacer revelar las fuerzas armadas contra lo que él llama los nazis y los drogadictos estos que diría excelente. Entonces, a ver, le decía, detrás de cada país hay un número X de interés. Putin se ha limitado. Invade Ucrania. No es cierto. Golpeó militarmente objetivos militares de Ucrania. Parece que lo que sí ocuparon los rusos es la planta de Chernobyl, aquella que estalló. Ahí está. Arriba de Kiev, muy pegado de Bielorrusia, esa fábrica de Chernobyl, al parecer, la ocupó Rusia. ¿Por qué? Bueno, porque el boconcito este del ministro, ¿cómo se llama? El presidente Ucrania, dijo que iban a tratar de hacer bombas nucleares. Y la Unión Soviética, la Unión Soviética, Rusia, detiene mucho a que pueda haber una concurrencia nuclear también. ¿Pueden los ucranianos tener bombas nucleares? Ya va. Ellos tenían esa planta allí, que es una planta rusa. Dos tanques en Kiev. No es verdad. No hay tanques rusos en Kiev. Puede haberlos mañana pasado, pero tú no puedes fabricar realidades televisivas. Y eso me hizo acordar de una televisión, de una película con este Dustin Hoffman, el que hizo el grabado cuando estaba jovencito. Dustin Hoffman hizo una película donde él fabrica una guerra con intervención y tal, y los Estados Unidos se meten y tal. Todo virtual, todo cova, todo mentira. Bueno, las televisoras están en Ucrania fabricando una guerra que no ha sido tal, una invasión que no ha sido tal. Existe una intervención rusa. Tú puedes condenarle y decir que Rusia no tiene derecho a haber hecho lo que hizo, pero no inventes que ya ocuparon militarmente porque no es cierto. Rusia lo que quiere, mire, lo que quiere de territorio no propio, pero sí de rusos, de rusos habitando en Ucrania es lo que tú ves allí marcadito a la derecha. El Donetsk, ese Donetsk y Lugán. Esas son tierras pegadas a Rusia y con rusos habitantes. Gente ahora que se le ha prohibido hablar ruso y se como van a prohibir hablar ruso en las escuelas, los niños, etcétera. Entonces devuélveme mi vaina, porque esas son fronteras todas que fueron pactadas con el acuerdo arrinconado de Rusia. Ahora cuando estalló Rusia del año 98, el 91, pero se acordó, se acordó que todas esas fronteras de Rusia no iban a intervenir en las cuestiones internas. Pues como si le hubieran dicho arranque mis amigos, porque todos están tratando de cercar a Rusia por venganza o por precaución o por lo que sea. Pero Rusia se siente, ¿cómo se llama? Cercada. Y el animal cercado es muy peligroso. El oso ruso que lo quieren enjaular, que lo quieren castigar desde afuera, desde la jaula, dando de palo, bueno, se rechazó. Y logró entonces esta gran... China. Rusia es más atrasado como país capitalista que China, que es mucho más avanzado en términos capitalistas que Rusia. Y en algunos aspectos más que más de un europeo. El capitalismo mundial más concentrado y agresivo comercialmente es el de China. Ah, China tiene un partido comunista totalitario, de un Estado asfixiante y tiránico a la cabeza. Sí, sí es cierto. Pero es una mezcla, no es capitalismo a la rusa, a la China, no llaman puente. Son dos vainas distintas. El nacionalismo de Putin es el de un prosarista, nacionalista, ultranza, conservador, antiglobalista. Y eso es lo que lo tiene hermanadito con Trump, que también es antiglobalista. ¿Y cuál fue la política de Trump? Amistarse con la Unión Soviética, con Rusia. Usted hace su cosa por allá, no se metan conmigo, yo no me meto con ustedes. Y eran relaciones amistosas. ¿Y qué dice cuando invade este, cuando manda la vaina, los tumba, los emplazamientos de misiles, toda vaina del aparato militar, ¿cómo se llama? Ucraniano. Cuando Putin interviene, dice Trump, fue una salida muy astuta, genial el tal Putin. ¿Cómo? ¿Y usted está de acuerdo? Y dice una cosa que ya va, empiecen entonces a ver qué problemita es más complicado. ¿Y qué dice Trump? Es que eso es lo que quizás tendríamos que hacer nosotros con nuestra frontera sur. No dice México, pero dice frontera sur. ¿Y qué es lo que propone Trump? Que si llegado el momento, esa provincia del norte de México se constituye en un cáncer gangrenado para Estados Unidos, bueno, Estados Unidos se supone que tendría derecho a echarle un taracón al gobierno, ¿cómo se llama? Al territorio mexicano. No nos gusta, ¿verdad? Bueno, pero es que debería no gustarnos que la degeneración del norte de México convirtiéndose en base masiva de delincuencia organizada contra Estados Unidos es muy malo también. El día de mañana cuando hay una vaina de esas, ya vamos a ver superficiales de cuatro capas de interiores aquí de pantaletas. Decir, no, es que la virginidad. Ya va, señores. Es que se cometen muchas estupideces detrás del verbo nacionalista. Ahí hay una, por ejemplo, anti, anti, ¿cómo se llama? Antimaduro. Yo he dicho, qué gran estupidez la de Rusia. Andarse defendiendo con Maduro. Total. Con Maduro con los cubanos y con el piazo loco ese de Nicaragua. ¿Cómo hago yo? Si son, si son los que apoyan, pero no dicen nada de Bolsonaro, ¿se dan cuenta? No dicen nada. El repúblico está obligado a pensar lo que le da la gana, porque aquí en esta vaina no hay dogma ni hay, como se llama, ideología oficial. Ahora, las cosas hay que decirlas como con cierta base. Si usted dice que Putin es comunista, es una estupidez, sencillamente. Es una estupidez. Si usted dice que Trump ha dicho una cosa que no podemos tolerar como latinoamericanos, que es que se puede agarrar un día a esto un pedazo de México. ¿Y quién manda a los mexicanos a haber sido cómplice en todos los carteles de la droga y a reventar la delincuencia, el tráfico de drogas a Estados Unidos y al sur y a inmigrantes de todo tipo? Nosotros estamos de acuerdo con la inmigración, con la inmigración legal. Nosotros no estamos con la inmigración indiscriminada. Y eso lo digo como venezolanos, que el día de mañana deberíamos tener algún tipo de filtro para quién deba tener nuestra nacionalidad. Eso, mi amigo, hay que respetar a la gente, más aún los que vivimos acá en los Estados Unidos. Sus razones tendrán, Dios mío, para tratar de filtrar ese locaje que viene subiendo por ahí para para. Bueno, ya los índices de delincuencia están aumentando. Mire que eso nos cae a nosotros en Ecuador, en Perú y en Chile. Hay ya ciertas, ¿cómo se llama? Barreras contra la inmigración venezolana, porque es que van los malanos también. Yo te acuerdo porque ya los que había que robarse lo robaron en Venezuela y se van a robar por otro lado. Pero ya va, es que esas son cosas del género humano, son de las subculturas, de la pobreza y de la miseria, de todo lo que se deriva como problema de la pestilencia de unos regímenes económicos. Ay, ya, déjame arreglar cuenta con la señora. La realidad sí piensa con respecto a Putin, es el dictador. ¿Y quién opina que no es dictador? Claro que es dictador, pero es dictador de un régimen que es el de ellos. Nosotros no nos podemos meter en eso. Ah, ¿usted quiere que yo diga que es dictador? Sí, sí es dictador. Ajá, ¿y qué resuelve eso? Usted no es que yo no tengo ni arte ni parte, ni puedo decir, digamos, nada que pese en la política rusa. Yo lo que sí puedo decir que es una estupidez de Putin apoyarse en bicharratos de la peor estofa como el Maduro y el canalla de los canallas de Nicaragua y de Cuba que pretenden en plan de putinista, como se llama, ganar algún apoyo para sus crápulas de régimen. No, chico, yo soy antimaurista, 100% y soy tan putinista como otro.